Baby, dame, dame lo que tengas Yo te espero pa' que vengas No quiero vivir a tu manera Si es así, yo soy soltera Baby, baby, tú no mientas A mí no me digas cuentos Sé que es una derrota Y aún acepto ser la otra Dale, racata, racata, racata Quiero darte, racata, racata Soy una filina y no una potra Conmigo, olvídate de la otra Dale, racata, racata, racata Quiero darte, racata, racata Soy una filina y no una potra Conmigo, olvídate de la otra Amor, 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 no me digas Que si me voy tú me sigues Quédate con ella si tú quieres Si ella te da placeres Baby, baby, tú no mientas A mí no me digas cuentos Sé que es una derrota Yo no acepto ser la otra Dale, racata, racata, racata Quiero darte, racata, racata Soy una filina y no una potra Conmigo, olvídate de la otra Dale, racata, racata, racata Quiero darte, racata, racata Soy una filina y no una potra Conmigo, olvídate de la otra Soy una filina y no una potra Conmigo, olvídate de la otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!